Hoy tenemos compañero, sin embargo amigo, que nos va a hablar de AMP y nada, pues ya sabéis la dinámica, no hace falta que diga nada. Sin más preámbulo, Eduardo, cuando quieras, pues ya puedes empezar. Vale, espera que no se que he tocado aquí y me faltan cosas. Un segundo, vale. Bueno, buenas tardes a todos, siempre es un placer venir aquí. Yo hice hace unos cuantos años un máster creado y dirigido por Cristófol y lo recuerdo con mucho cariño, como una época que me permitió dedicarme realmente a lo que me motivaba en la vida, que era el tema de los buscadores. Dicho esto, sin querer enrollarme más, he titulado la presentación sobre AMP pues optimizados para velocidad, porque de alguna forma todo este tipo de optimizaciones y donde está mucho yendo Google es en mejorar la experiencia de usuario, justamente, y lo hace, entre otras cosas, a través de la velocidad. ¿Vale? ¿Qué es esto? Vale. Exacto. De un estudio que hicieron a finales de 2016 en DoubleClick, ¿vale? Lo que se deducía es que el 53% de las visitas abandonaban el site si se tardaba más de 3 segundos en cargar. Si esto lo pensáis a nivel del móvil, hoy en día a la que tienes el móvil y no cargan las cosas muy rápido, rápidamente tiras para atrás como si se acabara el mundo, ¿no? Que pienso que somos un poco exagerados en estas cosas, pero sí que es una realidad, ocurre, y ellos encima lo han podido demostrar con datos, ¿vale? Ya lo dicen que una de cada dos personas, pues, entiende que una página se tiene que cargar en menos de 2 segundos. Lo que es interesante de todos estos análisis es que, bueno, pues, aquí ahora tenemos en algunas ciudades 4G, o no sé si está ya en toda España, pero, bueno, pero no todo el mundo tiene el mismo tipo de conexión, ¿no? Entonces, es lo que dice aquí, justamente, ¿no? El 77% de los sites móviles, ¿no? Pues, tardan más de 10 segundos en cargar en una red de 3G. Hoy en día, dentro de todas las acciones que está haciendo Google por mejorar la experiencia de usuario y la velocidad, aquí se ve mucho, ¿no?, el tema de la experiencia de usuario. Es decir, una de las métricas que en la extensión de Chrome que tiene ahora Google, que es Lighthouse, para poder medir la performance de los sites, la velocidad y, entre otras cosas, ¿vale? Una de las métricas más importantes es el tiempo para ser interactivo. De alguna forma, es el tiempo en el que tú veas que está montada la página y puedes interactuar con ellas, ¿no? Y dicen que le dan mucho peso y te dan una guía de cómo poder medir el rendimiento, ¿no?, con el modelo RAIL, ¿no?, que es interesante porque dice que es un modelo de rendimiento centrado en el usuario, ¿vale? O sea, de alguna forma, lo de que el usuario o la experiencia de usuario afectaba a nivel SEO es algo que se ha oído en muchos casos durante mucho tiempo, pero hay que ir encontrando los casos exactos en que podemos medir de una forma clara cómo está impactando la experiencia de usuario a nivel SEO. Evidentemente, también afecta a nivel de ingresos y de engagement, ¿no?, como veremos. Es decir, mira, justamente, es que me he adelantado de todo. En los sites, o sea, aquí hacen una comparativa en la que comparan justamente sites que cargan en 5 segundos versus sites que cargan en 19 segundos. Pues, bueno, la experiencia es mucho mejor y lo miden con el indicador de un 60% más de páginas vistas o un bounce rate un 35% inferior, ¿vale? Luego está el tema de que es verdad, en sites móviles, que tú has buscado en Google, vas a un site y vuelves atrás porque no carga, pues se produce lo que se dice el bounce back, que es volver a Google porque ese resultado no te satisface. Otra métrica, claramente, que no beneficia a nivel SEO, ¿no? Vale, aquí más o menos hice lo mismo y de lo que ellos han analizado y han visto que era lo que ralentizaba la web, pues había varias cosas, ¿no? Pues el tamaño de los archivos, ¿no? Si tenemos un site con unas imágenes que no están optimizadas y pesan varios megas, pues eso va a ralentizar mucho la carga, el orden de los elementos, ¿no? El priorizar un poco los elementos visibles que están above the fall, esto es súper interesante, ¿no? Lo que estábamos viendo de la métrica de interactividad, te dice, oye, tú primero encárgate de que se vea todo lo que es visible, ¿no? Sin hacer scroll y luego lo otro ya lo cargarás. O sea, estamos ya yendo a hilar bastante privo, ¿no? Y luego, pues todas las peticiones a servidor que pueden hacer temas de anuncios o de otras cosas, ¿no? Y justamente, pues lo que más ralentiza, pues son los ads. Se dice que, mira, el tamaño medio del contenido o del peso que tarda 7 segundos en cargar en una conexión 3G es 1,5 megas, ¿vale? Y el tamaño medio de un ad, o no solo de un anuncio, era de 816K, ¿no? Que es justamente la mitad de lo de abajo, ¿no? Y el ar era 4 segundos. Pues muchísimas páginas que realmente el contenido no pesa, como puede ser, por ejemplo, el tema de medios, todo lo que pesa es lo que viene detrás, ¿no? Toda la publicidad, más justamente en tema de medios, que tal como ha cambiado el sector, pues han tenido que tirar cada vez más de publicidad. Entonces, en... ¿Hola? ¿Sí? No, perdón. Dicho esto, incluso con el tema de la velocidad, pues anunció Google en enero de este año, dentro de su campaña de mejora de la experiencia móvil, que lleva ya unos 3 o 4 años trabajando en ella de forma muy fuerte, ¿no? Pues ha dicho que, oye, en julio del 2018, o sea, oye, ideal, es ahora, esto va a pasar ahora, se va a producir un cambio del algoritmo que va a tener muy en cuenta la velocidad de carga para los sites móviles, ¿vale? Es decir, se ha empezado ya, ha habido un cambio en el índice de Google, en el que antes se priorizaba, o sea, se analizaba los sites en función de su versión de escritorio, ¿vale? Y desde hace poco ya están pasando muchos sites a ser valorados por su versión de móvil, porque más usuarios navegan desde móvil a Google que lo hacen usuarios de escritorio, ¿no? Todos hemos empezado a utilizar el móvil de una forma mucho más fuerte. Pues ya que tienen esto de que ahora pasamos al Mobile First Index, que se llama, lo que hacen es decir, oye, a partir de ahora, a los sites que tengan muy mala experiencia porque su velocidad de carga sea súper lenta, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es bajarles el ranking para que la gente no vaya a Google y diga, es que las páginas que me da Google, pues están posicionadas, son todas muy lentas, ¿no? Entonces, pues siguen comunicando, no creo que sea nada dramático, simplemente que nos lleva a trabajar más la parte de velocidad. Esto sería, por un lado, en nuestro site móvil, a nivel estructural, pues de que, o a nivel de velocidad de carga, de trabajar en él. Por otro lado, ¿no? Otra de las acciones que está tomando Google en esta dirección, bueno, desde hace ya unos tres años, si no me equivoco, es AMP, que son las Accelerated Mobile Pages. Entonces, este proyecto, es un proyecto de open source, ¿vale? Pero está Google apretando muchísimo justamente por mejorar la experiencia de sus usuarios. Lo que pasa que al ser un proyecto open source, pues se van subiendo cosas, ¿no? Y se van mejorando cosas. Las páginas AMP, pues tienen tres componentes o tres características principales, ¿no? Por ejemplo, el AMP HTML, ¿no? Que es un HTML con restricciones. El AMP JS, ¿no? Que es una librería de Javascript que asegura que el renderizado de las páginas se hace de una forma rápida. Y el AMP Cache, que es la caché que se utiliza para servir las páginas de AMP HTML. Es decir, lo importante aquí es ver que el AMP HTML, o el primero de los tres componentes, es un HTML a dieta. Es un HTML a dieta, pero que debido a que se inventó hace poco y se está desarrollando de forma continua, ha mejorado muchísimo, sobre todo en el último año, en las capacidades que tiene a nivel de experiencia de usuario. Es decir, hace dos años simplemente los medios de comunicación utilizaban AMP, ya que era básicamente texto. Y hoy en día, luego veremos, pues se pueden hacer auténticas maravillas a nivel de HTML. Es cierto que es un HTML a dieta, pero se han adaptado componentes al AMP para poder tener una experiencia mucho más rica a nivel de usuario. La parte de JS, hemos visto antes, pues que las peticiones a servidor eran uno de los elementos que ralentizaba la velocidad de carga. Pues esto lo que hace es que el JS que se utiliza en AMP, que es un componente específico, una librería específica, asegura que no haya ninguna petición que sea sincrona, justamente, y que bloquee el renderizado de la página. Otra vez, en línea del time to interactive, el tiempo para ser interactivo, de que realmente nada bloquee la renderización de la página. Y, por último, y esto a mí me parece bastante interesante, es que se utiliza el Google AMP caché. De alguna forma, tú al servir las versiones de las páginas en AMP, Google las almacena y las sirve directamente él desde la caché de los resultados de búsqueda. Entonces, ya asegurando una experiencia de carga mucho más rápida. Por otro lado, otro de los cambios importantes que está promoviendo mucho Google son las progressive web apps, que por simplificar un poco, lo que hacen es llevan parte de la experiencia de las apps a la web. De alguna forma, cargan más rápido, responden más rápido, como normalmente lo hacen las apps. Evitan la parte que te aparezca el dinosaurio de Google, si no tienes retos, si tienes problemas de carga. Y tienen mucho más engagement, tal como lo tienen las apps. ¿Por qué hablamos ahora un poco de las progressive web apps? Pues, como parece que es otro movimiento de Google, igual que la AMP, que está empujando mucho en esta dirección, pues, también se ha fusionado un poco o se está encontrando la forma de combinar lo que son las progressive web apps con las progressive web apps en AMP. Las que tendríamos como la estructura de la progressive web app, que sería lo que sería la programación en sí más clásica, y todo el contenido sería AMP. Por lo tanto, no solo nos llega para la web normal, sino que ya estamos trabajando en lo que parece que va a ser el siguiente tipo de experiencias. La experiencia a nivel web. Vale, aquí es importante, ¿no? Una vez entendemos todo el concepto de lo que es el AMP, que espero que haya quedado un poco claro, es decir, vale, tenemos un site que es realmente AMP para nosotros, nos vale la pena el implementarlo, y bueno, la situación será distinta si eres un e-commerce, si eres un medio de comunicación o incluso si eres una red social, ¿no? De alguna forma, a ver, es lo que decíamos, a nivel de diseño y funcionalidad, es una comunidad que se está expandiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertas limitaciones a nivel de uso de CSS y a nivel de ciertas interactividades que quisiéramos darle a la página. Por lo tanto, es muy importante mirar antes de, o sea, valorar y evaluar si podemos o no utilizar AMP para nuestro caso, pues mirando cuáles son las funcionalidades que nosotros tenemos y que nos gustaría mantener en nuestro site, mirando si existe el módulo en AMP que nos permite hacer o mantener este comportamiento. Por ejemplo, han aparecido de cara a los publishers las historias en AMP, es decir, muy parecido a las historias de Instagram, ¿no? O a los estados de WhatsApp, sobre todo, ¿no? Incluso con el, como veis aquí abajo, con la parte esta que va cargando y te va cambiando y que te permite, pues, integrar vídeo, música y una experiencia de usuario que acostumbrados a ver AMP en medios, que era básicamente texto con poco estilo a nivel de CSS, pues da una experiencia mucho mejor. Es decir, se nota que la comunidad va madurando y el producto AMP en sí está ganando mucha relevancia y muchas nuevas funcionalidades, ¿no? A nivel de e-commerce, claro, una cosa es decir, oye, simplemente cargo el texto y la otra es vería módulos necesarios, como puede ser en una página de categoría de un e-commerce, tener la opción de filtrar. Pues bueno, pues hasta hace un tiempo esta opción que nos parece tan básica no tenía su equivalente en AMP. Pues era un problema. Decías, encontrarás una barrera a la implementación de AMP, ¿no? Y ya se está mirando, pues en este caso ya se ha solucionado. Aquí es un ejemplo, no es que tenga seguramente el mejor estilo o diseño del mundo, pero lo importante es que pueda hacer la funcionalidad y luego ya se pondrá al gusto del lado uno. Otro ejemplo de página de categoría, ¿no? En este caso, un hotel en el que puedas reservar las habitaciones en función de tus gustos y lo puedes hacer teniendo una experiencia de carga mucho más rápida y, por lo tanto, disfrutando de una experiencia mucho más veloz. ¿Qué más? Otra de las cosas que se ha implementado o que se ha desarrollado, ¿no? Pues es un flujo de pago. Aquí, oye, tienes el producto este, en este caso son manzanas, le das a pagar y te sale rápidamente, ¿no? Pues todo el módulo con tus datos para que puedas pagar. Los datos salen si los has introducido previamente, ¿no? Pero se puede hacer perfectamente. Es decir, que en su esfuerzo por ampliar la web, ¿no? Pues Google está consiguiendo que la comunidad cada vez haga desarrollos más interesantes. Otro tema que había era el tema de los ads. Y realmente es que hoy en día en los ads se puede hacer todo, casi todo, ¿vale? Con AMP. Se pueden hacer vídeos, se pueden hacer slides, se puede hacer la mayoría de cosas. Por lo tanto, como se ha visto que al incrementar la experiencia, o sea, la velocidad de carga, incrementa el engagement, incrementa muchas veces las page views para según qué tipo de contenidos, ¿no? Pues entonces lo que pasa es que al desarrollar todo esto a nivel de ads, los medios, pues también van a cada vez, o todos los publishers van a intentar implementar AMP porque seguramente las tasas de conversión de anuncios o las impresiones, pues también van a aumentar y les va a permitir generar más dinero. Incluso está ya en modo experimental, pero supongo que ya lo habréis visto, lo habréis oído, ¿no? Pues la parte de Gmail, ¿no? Que Gmail, pues va a pasar a ser en AMP, pero con todas las funcionalidades, en principio, que tiene Gmail y siendo tan interactivo y útil como es hasta la fecha. Otro punto importante es que AMP soporta datos estructurados, ¿vale? Es decir, a nivel SEO nos va muy bien tener algún tipo de estos resultados de búsqueda en los que tendremos un mayor CTR y, por lo tanto, podremos generar más visitas y esto se producirá igual en nuestra versión en AMP, que actualmente sí que sale la versión para medios de carrusel de noticias, pero que permite que salga, que tu contenido en AMP salga para otras cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que AMP debe tener la variedad de contenido entre la versión AMP y la versión en HTML de ese site. Igual que recomiendan que la versión de escritorio y la versión de mobile tengan el mismo contenido, cosa muy fácil si es responsive, lo que se pide aquí es que no utilices, es decir, no utilices el AMP para capturar nuevos usuarios, ¿vale? Pero teniendo una página poco trabajada que obliga al usuario a hacer otro clic para llegar a todo el contenido, cosa que se estaba viendo que algunos webmasters o empresas así, un poco pillos, estaban empezando a ser, ¿no? Es decir, con que AMP ha estado teniendo más visibilidad y normalmente posiciona mejor que el contenido normal, pues lo que se estaba haciendo era tener una versión donde en lugar de tener todo el contenido, tenías solo un poco para poder posicionar mediante AMP. Por lo tanto, lo han dicho, oye, no. El contenido que tengas en AMP o en tu página HTML tiene que ser el mismo en la versión. Bueno, a nivel de implementación, hay un estudio interesante de SEMrush, ¿vale? Que coge los 300, un poco más de mayores publishers por tráfico, según sus cálculos, ¿vale? En distintos países y mira cuál es el estado, ¿no? Cuál es el uso de la AMP y cuál es el estado de la implementación. Esto es muy interesante. Es decir, aquí vemos que en naranja serían sites que tienen AMP, ¿no? Con lo cual vemos que hay un 30 y pico por ciento, ¿no? En muchos casos. Y luego baja un poco 28 en otros países, ¿no? Pero que AMP tendría ya una penetración del 30 por ciento aproximadamente. Lo que es curioso es que esta franja así más marrón, lo que nos dice es implementaciones de AMP con errores. Entonces, vemos que el 80 por ciento de sites de media tienen errores en la implementación de AMP. Es decir, que de alguna manera está costando esto de la AMP o está costando su validación, ¿vale? Y entonces aquí nos habla un poco de todos los errores más comunes que se encuentran en estos publishers. Yo, por lo que estoy viendo, no tenemos todavía muy dominado el proceso de validación y gestión de la implementación de la AMP. Incluso en algunos sites, pues cuesta encontrar una solución a veces que escale lo suficiente y llena de problemas con la implementación de la AMP. Puede parecer muy sencilla esta implementación, ¿no? Porque hay incluso plugins como este de Automatic, que te instalas el plugin en un WordPress y automáticamente tienes una versión AMP. Lo que ocurre es que, bueno, en algunos casos habrá que hacer ciertos retoques a nivel de CSS. Bueno, a ver eso de todo el mundo, si os parece, vamos a empezar... ¿Cómo? O sea, vale, vale. Entonces... No, un error, no sé qué ha pasado, un error raro. Sigue, sigue. Qué susto, digo, habla sin decir nada. A ver, esto, que pueden tener igualmente errores o puedes tener que ajustarlo a nivel de CSS para que tenga el estilo que tú quieras, ¿no? Porque si no, directamente te va a montar el montaje de forma sencilla. Y puede ser, nos hemos encontrado que hay algunos themes de WordPress que no lo soportan, ¿vale? Y en algún caso también ha provocado algún comportamiento extraño, como que alguna otra funcionalidad del site no funcionaba. Pero, en general, en un WordPress la implementación es sencilla o los ajustes a hacer para que acabe de funcionar también lo son. A nivel de programación, pues, dependerá ya del stack que tenga el site donde tenemos que montarlo, ¿no? Pero, bueno, hay unos requerimientos a nivel de marcado, pues, que los documentos AMP, HTML, tienen que incluir, ¿no? Uy, perdón. Bueno, os los dejo aquí para que quede constante, pero no, igual no vale la pena entrar en cada uno de los detalles, ¿no? Lo que es muy interesante, ¿vale? Es ver que tenemos que tener en cuenta para saber si nosotros tenemos que implementar AMP o no, o si nos vale la pena y el coste que puede tener, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestro setup a nivel de mobile, no? Hay sites que tienen un site, ¿no? Que sería un site responsive. Es el mismo site para mobile que para desktop. Por lo tanto, tienen, a efectos prácticos, tienen un site. Si a este site le añadimos la versión AMP, que puede ser de una tipología de página o puede ser de todo el site, de alguna forma, ya estamos teniendo dos sites, ¿no? Tenemos el HTML responsive y el AMP. Bien. Esto sería una situación bastante ideal o bastante sencilla de mantener a nivel técnico, ¿no? Pero todavía existen sites que, por diversos motivos, pues tienen una versión en escritorio de 3W, ¿vale? Y luego tienen un M-site, ¿no? Es el M punto, lo que sea, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el caso de que tenemos un site en 3W que implica un mantenimiento, un desarrollo. Un site en M punto que implica un mantenimiento y un desarrollo. Y luego deberíamos gestionarnos un nuevo site o alguna tipología de página de este nuevo site que sería la versión en HTML. Está muy bien aquí este gráfico que es AMP de un site que luego os paso todos los recursos de AMP by example, ¿no? Muy interesante, donde dice, oye, ¿cuál debe ser la relación a nivel de directivas de Google, o sea, de metadatos a utilizar, ¿vale? Para poder gestionar, en el caso este, el site en mobile, el site desktop y el site en AMP, ¿vale? Es interesante, bueno, pues habrá una etiqueta, rel.AMP.HTML, que es la que señala la versión AMP de cualquier página de la parte mobile, que aquí también habrá que incluir en la parte desktop, ¿no? Habrá un canonical de la parte mobile a la parte desktop y, a su vez, un canonical del AMP a la versión desktop. Y por otro lado, en la versión desktop tendremos un rel.alternate a la versión mobile. Es decir, ya se ve que parte de los errores que se encuentran, por ejemplo, en el estudio de SEMRAS, pues tienen que ver con este tipo de problemas de la implementación. Si eso le añadimos, que tenemos el site internacionalizado y lo tenemos en distintos idiomas, la verdad es que acaba generando este gráfico, ¿no? Donde tienes que ver ya todo lo que te implica, ya no si quieres a nivel de código, sino a nivel de etiquetas que tienes que incluir para que Google acabe entendiendo este montaje. Entonces, bueno, pues este tipo de montajes tan delicados puede ser un poco problemático o complejo de mantener. Y entonces, pues bueno, es otra de las cosas que tenemos que evaluar en caso de que queramos implementar AMP, ¿no? ¿Cuál es nuestro setup a nivel de mobile? Igual dices, oye, si cogemos estos dos sites que tenemos, ¿no? El de 3W y el de M. Los fusionamos en uno y lo hacemos responsive, pues igual ya ganamos y ya el mantenimiento posterior sería distinto. Pues es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. También es interesante que hay un validador de código AMP. Justamente estábamos diciendo que el 80% de los publishers tienen errores en el código AMP, ¿no? Ya tenemos a nuestra disposición una herramienta en la que tú puedes coger y puedes en el entorno de preproducción copiar el código y pegarlo aquí para validarlo. Por lo tanto, pues oye, ahora ya con todas estas herramientas empieza a ser un poco culpa normalmente o responsabilidad, mejor que culpa, ¿no? De la persona que gestiona el SEO en el site que sea de decir, oye, nosotros podemos solucionar muchos temas antes de salir a producción y evitar todos estos errores que están saliendo. Luego hay un crawler, ¿vale? Que también se puede utilizar en el entorno de preproducción que sería SiteBalb, que lo que te hace es listar todos los posibles errores que puedes encontrar en tu site para justamente evitar el problema que veíamos antes, ¿no? O sea, que ahora ya herramientas tenemos, no tenemos excusa para intentar salir a producción teniendo todo bien limpio. Una vez estamos ya en producción, ¿vale? Lo que podríamos hacer es comprobar la validez del código, ¿no? Pues hay un testeador también de AMP que desde el momento en que estamos en producción para asegurar que todo lo que hemos validado antes en pre, en producción, también está funcionando como esperamos, cosa que a veces no pasa. Pues tenemos esta prueba de AMP que nos ofrece Google para validad. Unos días más tarde, ¿no? Una vez haya pasado Google por nuestro site y haya empezado a crawlear y a revisar la versión de AMP, pues si nos vamos a Search Console, que en su nueva interfaz para este tipo de cosas es muy útil, ¿no? Pues podemos ver de AMP, pues cuáles son las páginas que son válidas, cuáles son aquellas que tienen error y por ir más al detalle, pues nos está diciendo, oye, tienes estas páginas afectadas por el error este de que la etiqueta AMG solo puede vender de la etiqueta NoScript, ¿no? Entonces ya te propone aquí un poco de solución. Tienes ejemplos de estas URLs, el número de páginas en las que ha encontrado este error y una vez lo tienes arreglado, pues le puedes dar aquí a validar corrección para que se revise y que estos errores acaben desapareciendo o que no te los marque más, ¿no? Este es un poco, si todo va mal y realmente en algún caso pasa, hay que, tenemos un problema, hemos probado, lo hemos subido la AMP a producción y resulta que por lo que sea tenemos que tirar atrás, ¿no? Pues, pues, bueno, pues tenemos una guía estupenda de cómo remover, o sea, cómo eliminar el contenido AMP que ya se haya indexado, ¿no? Bueno, entonces te especifica en función del caso que tengas, de que solo quieres eliminar una parte o quieres eliminar todo, pues lo tenemos aquí todo, ¿no? Vale, luego hay que ver un poco también si ya lo hemos implementado, cómo podemos validar o cómo podemos analizar, si quieres, la performance y hacer un poco de comparativa con la competencia, que siempre es interesante para encontrar oportunidades, ¿no? Entonces, aquí mirando justamente en Sales Console, pues podemos comprobar, filtrando, por ejemplo, por dispositivos móviles y las páginas que no contengan AMP, pues podemos ver los clics, las impresiones y el CTR y la posición, ¿no? Si hacemos la comparativa con resultados de búsqueda que sean en AMP, pues en este caso vemos que a nivel de este site se reciben mucho más clics en AMP que sin AMP, es decir, que en muchos casos las impresiones serían superiores, el CTR es superior y eso sí, la posición media será un poco perjudicada, ¿vale? Pero realmente nos está generando mucha mayor visibilidad la versión AMP que la versión normal. Otro sistema, un poco obvio, ¿no? Pero que sería, hay que mirarlo también en Analytics y lo que vemos muchas veces, ¿no? Para según qué tipo de sites es que tenemos más visibilidad, ¿no? Porque tenemos más usuarios nuevos que vienen a la versión AMP, ¿vale? Tenemos más alcance o más range de cargos usuarios, pero en algunos casos incrementa un poco el porcentaje de rebote. También es verdad que en algún caso, pues puede ser que te rebote más por el tipo de contenido que tengas, ¿no? Y que si luego lo ven más rápido, lo ven más rápido porque cargan más rápido, a veces acaba volviendo la gente antes porque ya ha hecho lo que quería. O sea, hay que analizar un poco cada caso de forma concreta. Vale. Y ahora ya cada vez más herramientas como Systrix, por ejemplo, y también lo hace alguna más, pues te permite analizar tu performance, si quieres, en buscadores, a nivel de ver cómo estás posicionando. O analizar la competencia, que es lo que muchas veces hacemos para conseguir tráfico de palabras clave en la que sabemos que van usuarios de nuestro estilo porque van a los seis de los competidores. Aquí podemos, pues, filtrar por las palabras clave que generan resultados AMP para los competidores. Y eso siempre es interesante, pues, justamente para lo que decíamos, ¿no? Para decir, oye, por dónde puedo empezar a ganar tráfico en AMP, ¿no? O qué contenidos tengo que hacer para intentar atrapar a la competencia en este formato del contenido que sería AMP, ¿vale? Os dejo aquí de todas las cosas que hemos ido hablando, pues, todos los recursos están, ¿vale? Y quedo aquí un poco esperando a vuestros comentarios, dudas o lo que hagamos. Muchas gracias, Eduardo. Empezamos, pues, la ronda de preguntas. Hola, buenas. No sé si me escucháis. Sí. Hola, buenas. Una pregunta que tiene que ver con WordPress. Pues, porque me da la sensación, es que él, conocía que existían plugins para convertir a AMP, pero he probado alguno, no me suena el que acabaste, el que nos ha recomendado, pero he probado alguno. Me da la sensación de que están preparados para que te, para que tengan errores y que ellos luego... Es buenísimo. Para que luego contrate sus servicios. Entonces, no sé si eso es impresión mía, no sé si tú tienes experiencia en ese ámbito, que nos puedas iluminar, si eso es cierto o no. Y en caso de que sea cierto... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo de lo que dices. Es decir, aquí existe un plugin que... Creo que estoy compartiendo pantalla todavía, ¿no? Sí. Sí. Vale. Pues existe un plugin que es el AMP by Automatic, que sería el plugin oficial en AMP. Luego, le pasó el caso de encontrar que en un sim de un cliente no funcionaba. Y dices, oye, pues voy a probar nuevos plugins para ver si puedo solucionar esto, ¿no? Y lo que ocurre es que justamente te dicen, oye, para cualquier caso de soporte puedes ponerte en contacto con nosotros y al final lo que te quieren hacer es o bien cobrarte por la implementación y si hace falta directamente me he encontrado que se han puesto en contacto con el cliente directamente para puentearte, ¿no? Y poder conseguir su facturación. Es decir, que yo entiendo que hay que ir al plugin oficial que es el Automatic y en muchos casos, pues tener un desarrollador de confianza que arregle aspectos como estilos o algún otro aspecto que pueda ser de integración. No digo que esté mal en los otros plugins, no, pero simplemente pues están más montados ya para, son un plugin con soporte incluido que tienes que pagar aparte. ¿Sí? ¿Lo he explicado? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Eduardo, pero ¿tiene que ser un plugin? ¿No podría ser una plantilla o tema implementada con AMP? Sí, correcto, correcto. A ver, sí que podrías hacer eso. Ahí me pillas un poco en fuera del juego porque no tengo claras qué plantillas haya que tengan AMP o que estén desarrolladas de AMP de serie, ¿no? Pero seguramente existen. No tiene por qué ser un plugin, pero hasta ahora, de alguna forma, el plugin era uno de los caminos más rápidos para llegar a la AMP. Para salir sencillo. Con el plugin representa que puedes poner cualquier tema, ¿no? Claro. Si buscas un tema específico con AMP, pues tienes que quedarte con ese tema, no lo puedes cambiar, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, es que estaba pensando, según esto que comentas, de igual hay algún tema que está ya desarrollado totalmente en AMP. Es decir, que igual no tienes una versión que no sea AMP, sino que es todo AMP. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Esto es interesante, ¿verdad? Sí. Hay una pregunta en el chat sobre... O sea, es... a ver, es porque ahora no sé por qué no estoy viendo. El chat, si pones el cursor en la parte inferior de la ventana, te viene el icono del chatear. O sea, es que me ha quedado el... Me ha quedado el menú muy compacto. A ver, mira. ¿Se ve? Ah, porque tengo la pantalla compartida. Un segundo, ¿eh? Entiendo que... Vale, perfecto. Vale, vale, es que al tener la pantalla compartida me desaparecía todo el menú. Bueno, ¿qué inconvenientes tiene esta tecnología? Vale, hasta la fecha, un poco de seguro que hemos visto, el... a ver, para muchos sites, el inconveniente tiene es que no tenemos totalmente dominada, si quieres, la implementación. Porque es bastante joven y porque ahora tampoco, igual, se ha hecho de la forma correcta. Pero veíamos en el gráfico de antes que el 80% de los publishers que lo tenían implementado tenían errores. Bueno, es un inconveniente. Tampoco igual, pero genera cierto trabajo la adopción de esta tecnología. ¿Qué más podría ser inconveniente? Yo te diría que tal y como ha avanzado, si quieres, los estilos o el CSS hoy en día, pues todavía igual hay ciertas cosas que en AMP no se puede hacer del todo. Pero es increíble cómo ha mejorado la capacidad de interacción de los elementos AMP en el último año, año y medio. Y es en gran parte, entiendo yo, gracias a Google, que incluso tiene, pues, un AMP Roadshow, ¿no?, que va haciendo conferencias evangelizadoras por todo el mundo para facilitar la comprensión e impresión de esta tecnología. Actualmente se ve un e-commerce importante español que está llevando un proyecto un poco innovador, si quieres, de la mano de Google, ¿no?, que les han contactado, les he dicho, oye, mira, queremos llevar con vosotros adelante este proyecto de implementación de AMP y entonces así podréis sacarle el máximo partido, ¿no?, porque Google va mucho en la dirección que decíamos de que realmente la experiencia sea muy rápida. Yo no le veo muchos inconvenientes hoy en día, pero dependerá un poco del site, es decir, dependerá un poco del montaje o del stack tecnológico que tengas en tu site. Sí que he visto problemática, que lo he comentado un poco por encima antes, en un site que lo ha querido implementar de una forma que no podían escalarlo, es decir, por la técnica, o sea, por el esquema de implementación que tenían, porque lo han basado todo en JavaScript, bueno, por unos aspectos técnicos, funcionaba perfectamente para una página, pero era imposible gestionar un millón de peticiones al día, ¿sabes? O sea, no podían y entonces no les ha funcionado, pues hombre, es un inconveniente, pues bueno, es la adopción, es más inconveniente la adopción de una tecnología nueva de la que, bueno, siempre hay que formarse, siempre hay que aprender y siempre hay que tener muy claro lo que se va a hacer y todo esto lleva un tiempo, pero no lo veo como un inconveniente, lo veo más como parte del trabajo, ya sea del desarrollador o ya sea de la persona de SEO que está gestionando esto, y veo que a nivel SEO, en algunos casos nosotros hemos visto que da mayor visibilidad y por lo tanto da mayor número de visitas y bueno, en los casos en que se va implementando, en otros sites que no son de tipo medio, medios, que no son prensa, sí que en algunos no hemos implementado en página de categoría porque no estaba tan maduro el tema o no lo veíamos claro, pero lo hemos hecho en fichas de producto y el resultado ha sido positivo. Y sé incluso de algún site que lo ha implementado en categoría y que la verdad es que les ha ido muy bien a nivel de visibilidad. Es decir, si coges, tienes dos versiones, tienes la versión HTML y la versión AMP, si sumas el tráfico de los dos, pues te da más tráfico que cuando solo tenías el HTML. Pues oye, perfecto, positivo. Si el resto de métricas acompañan, genial. Y si no, pues hay que evaluar, es lo que decíamos, hay que evaluar. Uno de, vale, dicho esto, veo que Vero pregunta algo que va relacionado y ya, si acaso lo respondo, vale, por el tema, ¿no? A la hora de evaluar si vale la pena implementarlo. ¿Cómo sé qué limitaciones tengo a nivel de funcionalidad y diseño? Sí, hay una guía, Vero, y la tienes al final de la presentación, que ahora se la paso a Christopher, ¿vale? Que es el ampproject.org e incluso en ampbyexample.com. Ahí puedes ver todas las funcionalidades, ¿no? Tienes una reference guide donde poder ver todo lo que se puede hacer, ¿vale? Entonces tienes que, tienes el trabajo, si quieres, de identificar cuáles son las funcionalidades que tienes en tu site y si tienen un equivalente o no. Dice, no me queda claro cómo implementarlo en un site mobile. ¿Es mediante código HTML, no? Sí, 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 correcto. El tema es que me he dado cuenta de que me ha faltado una cosa que he dado por sentada en esta presentación y que no he dicho, ¿no? En cualquier página HTML de un site mobile o de un site que sea responsive, hay que incluir una meta etiqueta en cada página, que es la etiqueta rel-AMP-HTML. A fin de cuentas, lo que nos interesa saber es, oye, buscadores, sobre todo Google, en esta página, ¿vale? Tienes, en esta URL que te doy en esta etiqueta, tienes la versión equivalente a esta página, pero en AMP. ¿Bien? Entonces, es lo que, con esto, él la descubre. Es decir, hay que implementarlo a nivel de código. Una, marcándole a Google cuál es la dirección alternativa en AMP de la página en la que está. Y dos, utilizando el formato AMP HTML, que es lo que decíamos que es un HTML a dieta. Es decir, hay que ir, por lo mismo que decías antes, ¿no? ¿Cómo ser las limitaciones a nivel de funcionalidad y diseño? Pues hay que ir al AMP Project y ver cuál es el formato que debe seguir la página en versión AMP HTML para poder validarlo, hay que tener visibilidad. La situación ideal sería que tu site no fuera excesivamente complejo y se podría hacer responsive y AMP al mismo tiempo y tenerlo todo en un solo site, ¿no? Sería la situación perfecta, ¿no? Sí, correcto. Sí, 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 sí. O sea, ¿pero te refieres a tener el site directamente en HTML o decir, tengo el site responsive y por otro lado tengo el site HTML? Esto, ¿no? No, yo estaba pensando que el HTML fuese responsive y AMP. No sé si eso es viable. Viable lo es. Viable lo es, ¿eh? Lo que pasa que hay pocos casos, que yo sepa, pero tiene toda la lógica del mundo, es decir, oye, pues si ya el AMP HTML cada vez está evolucionando más, pues igual hago mi sitio directamente con esta tecnología. Lo que decíamos antes de las Progressive Web Apps es muy relacionado con lo que está comentando Cristóforo. O sea, las Progressive Web Apps lo que hace es carga la estructura de la página, ¿no? Esqueleto, que se llama, o el Shell, que le llaman ellos, en inglés, y luego tienes el contenido, que es lo que va cambiando. La primera vez que cargas la PVA, igual tarda un poco más en cargar, porque tiene que cargar la estructura, pero luego ya solo carga el contenido. Pues imaginemos, si este contenido es directamente AMP, este contenido va a tardar mucho menos todavía en cargar y va a jugar mucho en la dirección de decir, oye, como las PVA's lo que hacen es descargarse en tu dispositivo móvil, la mayoría o las páginas que tienes más probabilidad de ver luego para evitar la interrupción, aunque no tengas Wi-Fi, pues si todas estas páginas que se descargan son en AMP, es mucho más fácil, ¿no? Y más páginas podrá descargar y por lo tanto al final tu experiencia será mejor. ¿Sí? Muy bien. De alguna manera, eso que dice Cristófol, de la web ideal de tener el HTML, bueno, con CSS responsive y el AMP, de alguna manera con WordPress, es si tú instalas el plugin, tendrías eso, ¿no? ¿O funciona de una manera distinta? No, 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 bien visto. No, no. Lo que, lo que, si tú tienes el plugin, tienes WordPress y te instalas el plugin, lo que tienes son dos sites. Es decir, tendrás, no sé, en la home, tendrás una etiqueta que dirá, oye, aquí en esta dirección tienes la versión AMP de la home, ¿vale? Que normalmente es, si te fijas en las URLs, pone al final de la URL, pues, barra AMP. En los sites de WordPress normalmente lo hacen así. Cierto, cierto, sí. Se me olvidaba que es una página distinta. Claro, eso es una alternativa a la página normal. Pero, claro, también entiendo que decirle a todo el mundo, oye, hay que empezar a reprogramar todos los sites de nuevo, pues, hay que, lo hacen un poco, poco a poco, aprendemos sobre la AMP y si podemos tener esta experiencia mejorada de navegación, pues, mejor que mejor. La cosa que han tenido que pasar, pues, eso, dos, tres años para que se vaya pudiendo hacer todo mucho más interactivo o con experiencia más rica que lo que era ahora. Es decir, no podemos pasar de las interacciones ricas que te puedes hacer con JS a, de repente, una cosa muy austera, ¿no? Y por eso, justamente, se empezó con los sites de medios. El contenido acaba siendo texto e imágenes, que era lo más fácil de tratar a ese nivel. Muy bien, fantástico. ¿Más preguntas? ¿No? Pues, muy bien, Eduardo. Perfecto, muchas gracias. Lo vamos cerrando aquí. Y, pues, nada, me envías la presentación para que la pueda poner en el aula virtual y darte las gracias por tu charla, que ha sido muy enriquecedora. Fantástico. Oye, pues, un placer compartir con vosotros y cualquier cosa, aquí estamos. Muy bien. Hasta pronto. Adiós a todos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!